cómo utilizar el atomizador como éste de la marca de round up o un sprayer como usted le quieren llamar bueno es muy sencillo bueno esta bombita para fumigar todas nuestras plantas va a ser muy útil y bueno viene mire con esta manguerita que la vamos a conectar a la parte de aquí viene con su extensión y viene también con esta boquilla a donde podemos darle diferentes posiciones como string con fan así que la vamos a conectar y la vamos a usar para que sepan ustedes bueno aquí también tiene para desbloquear y bloquear es decir bloquean así de este lado está bloqueado y para desbloquear giran al contrario del reloj sería para acá y así cierran y bueno vamos a conectarla bueno vamos a introducir esta parte de aquí vamos a introducir aquí y nos vamos a ir hasta acá y vamos a poner hasta ahí hasta donde topa ahí le ponemos y esto con esto lo vamos a apretar solamente vamos a apretar aquí de una vez que llegamos aquí al tope así que esté bien apretado no tan fuerte para no dañar el plástico vamos a poner nuestra extensión de esta manera y vamos a enroscar después para poner nuestra boquilla vamos a conectar aquí así de esta manera y vamos a seleccionar dándole dirección con este triangulito como queremos en forma de cono en forma de así de como de rocío ahí o en forma de ventilador que sería como fan así ok entonces ahí ya le ponemos como nosotros queramos ahora aquí también tenemos la opción solamente aquí tenemos una flechita a donde le damos para adelante y ahí bloqueamos el rociador y si damos para acá desbloqueamos le damos para acá bloqueamos y aquí le vamos a abrir o cerrar de acuerdo a como queramos que vaya saliendo nuestro rocío momento de probarla ya la llevamos hasta acá hasta un galón ok le puse un galón de agua y le voy a poner un fungicida porque mis plantas algunas plantas tienen hongos entonces este dice que debemos de poner pues sería de una y media hasta tres cucharadas de esto por galón y aquí tenemos en la tapita tenemos la cantidad entonces la vamos a poner así más o menos así pues la vamos a poner aquí y ahí se lo dejamos para que escurra ahora sí lo vamos a cerrarle ya que apretamos muy bien entonces desbloqueamos al lado contrario así y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a bombear y van a notar que cada vez se sienten más pesado cuando se sienten más pesado dan vuelta y bloquean ok yo les recomiendo que aquí también su atomizador para que todo el concentrado que le pusieron se disuelva porque está muy concentrado ese entonces ya que le agitaron muy bien entonces ya tenemos la presión adecuada y ya podemos esprayar ok ahora van a ver cómo funcionan las diferentes posiciones en esta posición es de cono miren cómo me va a esprayar ya vieron ahora vamos a pasarla en otra posición vamos a cambiarla a la posición de fan y vamos a ver cómo tira ahí ya vieron ahora la vamos a pasar a la posición de stream vieron y entonces ustedes ya ponen la posición que más les guste o como vayan a regar si van a regar al gusto miren este está buenísimo ok entonces vamos a fumigar nuestro arbolito miren cómo está esta tuyita este pino tuya está muy bonito está bien sanito pero más sin en cambio yo tengo otro acá que lo tenía igual de bonito pero se empezó a secar entonces miren hay hojas verdes verdes y otras hojas ya muy cafés pero le salió como una telita así como de telaraña no sé si alcancen a ver ahí como si fuera telaraña que se fue enredando en todas las hojas y ese es un tipo de hongo entonces vamos a ver si podemos rescatar este pino con esta solución que compramos y pues ya les dejaré saber así que espero que les haya gustado este video espero que sepan aprovechar su bombita o su sprayer este vale como 15 dólares en Lowe's o en Home Depot y bueno pues espero que les sirva cuídense mucho Dios los bendiga y nos vemos para la próxima Bye Bye Say I'm good hearted but I'm just getting started ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!